Presentado por el San Ander Y es un huevo ideal para la ciudad, perfecto para salir de ella Amster, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores Estadio Maracaná, un partidazo, en este grupo juega Peñarol El que no rinó de visitante, juega el Flamengo Incidentes en la playa de Copacabana Que después ampliará nuestro querido comentarista Javier Tavares Eso fue a la tarde, pero aquí hay un partido que importa Flamengo-Peñarol a continuación, ya venimos